El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de las instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, la Comisión de Economía Creativa y las Alcaldías, realizó el lanzamiento del Plan Especial Fiestas del Maíz Silonen, Ferias y Festivales del Maíz, Nuestra Raíz, para resaltar el valor de este producto como base fundamental del alimento y vida de las familias nicaragüenses. Está orientado a resaltar el valor de este producto como base fundamental del alimento y vida de las familias nicaragüenses cuya producción, uso y consumo conservan las raíces y las costumbres ancestrales de nuestros pueblos. Será implementado a través de ese trabajo interinstitucional que hacemos a nivel nacional junto a los gobiernos locales que fortalece el trabajo complementario, que distingue a nuestro modelo de gobierno y a este modelo de economía creativa que estamos trabajando todos, visibilizando a sus protagonistas, a sus actores, a las costumbres y la cultura nicaragüense. Durante siglos el maíz ha formado parte de nuestra dieta de todos los días y lo seguirá haciendo por la gran cantidad de productos que los nicaragüenses hemos aprendido a elaborar a lo largo de todos estos siglos para disfrutar de sus virtudes, para disfrutar de esas exquisitas comidas que por siempre nos han encantado y que hoy más que nunca promueve el gobierno del comandante Daniel. Vamos a celebrar estas actividades a lo largo de toda la nación. Los vamos a disfrutar muchísimo estos eventos, pero no solo con los platillos, sino al estilo nicaragüense, al estilo de nuestro gobierno, al estilo de nuestras autoridades, al estilo de nuestro pueblo con mucha música, con mucho folclor, con mucha cultura. Estas 50 actividades en municipios más las 19 celebraciones que se estarán desarrollando a nivel departamental tienen como objetivo celebrar la producción, promover la tradición, nuestra cultura e identidad de que somos hijos del maíz. Destacando también esta fuente de origen de los alimentos, nutrición y de la vida de nuestro pueblo. A través de esto se estarán desarrollando una serie de ferias con productores, artesanos, artistas y emprendedores de los distintos sectores que trabajan a base del maíz, ofreciendo productos y servicios. Festivales con tarimas centrales donde se desarrollarán agendas artísticas con interpretaciones musicales, también revistas culturales, danzarias en celebración del maíz. Los festivales y ferias se realizarán en 50 municipios a nivel departamental en todas las cabeceras del país con el fin de celebrar la producción, promover la tradición, la cultura e identidad nicaragüense. Estamos celebrando ese grano que nosotros conocemos como nuestra raíz, un grano tan versátil que nos permite hacer y conocer tanta oferta gastronómica que tenemos hoy en día. Esto también sumado a la creatividad y la innovación que hemos tenido también los seres humanos para poder procesar este grano que nos dio nuestro creador y poder transmitirlo y poder producirlo y tener tanta diversidad de platillos. Este elemento fundamental de la gastronomía nuestra es algo que hace como magia con nuestras manos creadoras, porque podemos tomarlo en bebidas calientes, en bebidas frías, podemos también comerlo en postres dulces y también tenemos alimentos a base del maíz. Rescate de nuestra cultura ancestral es que es posible este tipo de actividades. Ustedes son los principales protagonistas, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también mostrarnos esas diferentes variantes que tiene este producto. Desde el Instituto Nicaragüense de Turismo nos sentimos realmente orgullosos de ser parte de este esfuerzo de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el que se promueve al maíz como su producción y su tradición, como parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Para dinamizar toda la actividad vinculada al maíz, pero también la actividad vinculada a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de consumir el maíz, a nuestra forma de emprender con el maíz. Entonces no me queda a mí más que felicitar a todos los compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, es abrazar a las familias nicaragüenses que son las que disfrutan y son las protagonistas de todos estos eventos de nuestro buen gobierno. Las festividades del maíz serán actividades para celebrar la fertilidad y fecundidad de la tierra, producción y cosechas de las milpas que dan alegría y vida a las familias productoras. Con imágenes de Roberto González, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.